Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo reparar un plafón de LED que dejó de funcionar. Estos plafones traen una tira de LED todo alrededor y un driver para alimentarlos. Para arreglarlo vamos a utilizar como donante otro plafón igual y de ahí vamos a sacar una porción de LED para reemplazar los que están quemados. Primero hay que sacar todos los tornillos que sostienen el vidrio para poder retirarlo. Ahí ya se ve la tira de LEDs. Lo siguiente con un tester en modo continuidad o probador de diodos es chequear cuáles son los que están quemados. Acá encontramos los LED quemados. Cuando vamos probando vemos que se encienden de a 5 a la vez. Así que tenemos que ir probando los bloquecitos de 5 y una vez identificados los marcamos para no equivocarnos. Ahora lo que sigue es trabajar con el donante. A este le saqué la ficha que no sube usar más y ahora empiezo a buscar en la tira donde hay un bloque de 5 LED sanos. Otra vez con el tester en continuidad ahí vemos que marca continuidad de los lados, esos están quemados. Todos esos no funcionan. Y a partir de ahí encontré un bloquecito que sí funciona. Lo marco para no equivocarme porque ahora hay que cortar. Siempre importante trabajar con los bloques de 5 LED en estos plafones. Ahí está, los 5 que vamos a utilizar. Una vez sacados los chequeamos para saber que funcionan y no nos equivocamos. Recuerden que los LED tienen polaridad por eso hay que poner el tester de un lado y del otro. Antes de continuar con la reparación les voy a responder una pregunta que seguramente alguien ya se habrá hecho. ¿Por qué motivo estoy reemplazando un pedacito de esta tira de LED con el trabajo que da? En lugar de tomar medio metro de esas tiras que venden por metros que no salen nada caro y directamente reemplazar toda la tira. Bueno, acá les voy a explicar el motivo. Esas tiras de LED que vienen por metros tienen otra configuración de LED y de hecho se alimentan con 12 volts. no servirían para el driver que trae este plafón LED. Y les voy a explicar por qué. La configuración que tiene la tira de LED de este plafón es la siguiente. Los LED están organizados en conjuntos o a raíz de 5 LED. Esos 5 LED están en paralelo como se ve acá. Positivo, compositivo, compositivo, compositivo y todos los negativos juntos. Ese array de 5 está puesto en serie con otro array de 5. y así van dando toda la vuelta hasta terminar el círculo del plafón. Vamos a ver este mismo dibujo de otra forma para que se entienda mejor. Esto es lo mismo. Nada más que dibujé los LED en paralelo así para que se vea bien claro cómo están unidos. Si en esta configuración que trae esta tira LED si uno de estos LED se quema ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense al estar estos 5 en paralelo si este se quema estos 4 LED siguen funcionando. No va a ser un impedimento porque no se corta el circuito. El positivo que viene por acá sigue llegándole a este LED a este otro a este otro y sigue saliendo por acá hasta llegar al negativo. Entonces no se interrumpe el camino. Se me pueden quemar 2 LED que va a seguir funcionando. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Al quemarse estos 2 LED la corriente que antes se dividía entre 5 ahora se va a dividir entre 3. O sea que lo que estos 2 LED consumían ahora ya no lo van a estar consumiendo y le van a estar cayendo. Le va a estar cayendo más corriente a estos otros 3. Entonces ¿qué va a pasar? Cuando se queme un LED enseguida se va a quemar otro y enseguida se va a quemar otro y más probable que muy rápidamente se quemen los otros 2. Entonces es por eso que nosotros en estas tiras LED nos encontramos con los 5 LED quemados y ahí dejó de funcionar. Entonces decimos ¿qué pasó? ¿se quemaron los 5 juntos? No seguramente se quemó uno después otro después otro pasa que como es muy poca la diferencia que vamos a notar con un solo LED quemado no nos damos cuenta. Nos damos cuenta recién cuando los 5 LED se quemaron entonces ¿ahí qué pasa? Si estos 5 LED se queman ya no hay quien una esta parte con esta parte ¿sí? porque están todos quemados. O sea que el positivo que venía por acá no puede pasar a este lado es como si yo cortara este cable no puede pasar a esta otra tira a este otro conjunto de 5 para después llegar al negativo o sea que se interrumpe el circuito cuando se queman los 5 LED por eso que nosotros tenemos que reemplazar estos 5 enteros. Bien ¿por qué motivo esta tira LED tiene esta configuración? el motivo es el siguiente los LED que tiene esta tira son LED que tienen una alimentación de 3 volt y un consumo entre 15 y 20 mil amperes entonces quien diseñó el plafón dijo sabiendo que cuando nosotros ponemos los LED en serie el voltaje se suma necesito si yo tengo dos LED de 3 volt para poder encenderlos necesito 6 volt y el amperaje se mantiene o sea que para encender dos LED de estas características en serie necesito entre 15 y 20 mil amperes y 6 volt ahora si esos dos mismos LED los pongo en paralelo voy a necesitar solamente 3 volt porque en paralelo el voltaje se mantiene pero voy a necesitar más miliamperes si? voy a necesitar entre 30 y 40 miliamperes entonces jugando con esto es que el fabricante dice bueno a mí que me conviene me conviene tener un transformador que tenga más voltaje y menos amperaje por un tema económico si? entonces por ese motivo que es lo que hace dice bueno yo pongo estos 5 en paralelo con lo cual al estar en paralelo mismo voltaje con 3 volt alimento a estos 5 y lo que si voy a tener que sumar es el amperaje el consumo de cada uno este array de 5 led o conjunto de 5 led va a consumir entre 75 y 100 miliamperes ahora que pasa si yo lo pongo en serie con otro conjunto como este si yo lo pongo en serie tengo que sumar el voltaje o sea que ya para alimentar a estos dos conjuntos yo no me alcanza con 3 volt sino que tengo que hacer 3 más 3 necesito 6 volt pero ¿cuánto amperaje necesito para alimentar a estos dos conjuntos? entre 75 y 100 ¿si? con lo cual yo puedo ir agregando conjuntos de 5 en serie y lo que voy a estar sumando es voltaje ¿por qué? porque el amperaje se mantiene igual entonces por ese motivo van a ver que estos drivers vienen de 87 100 volts ¿por qué? porque son varios conjuntos de 5 led que van alimentando a toda la vuelta ¿si? tengo 5 más 5 más 5 más 5 cada 5 voy sumando de 3 volts 3 6 9 12 así llega como no sé a 87 volts supongamos y el amperaje es bajo entre 75 y 100 mil amper lo que necesito para alimentar a todos estos entonces bueno esta es la aplicación teórica de cómo funciona el plafón y por qué motivo yo no puedo cambiar directamente esta tira por otra porque tendría que ser otra tira que cumpla esta configuración que tiene ¿si? de conjuntos de 5 led y 5 led con estas características porque también hay led que consumen más y led que se alimentan con distinto voltaje los de las lámparas led a veces se alimentan con 18 volts entonces hay muchos tipos de led entonces no es tan simple resolver el tema de cómo reparar los led del plafón así que bueno sabiendo esto seguimos adelante con la reparación lo que sigo ahora es sacar de la tira los 5 que marcamos que estaban quemados este es el plafón bueno vienen pegados de atrás con una cintita bifaz así que los separamos y cortamos bien hay que tratar de cortar bien al medio entre los leds para que nos quede espacio para después unirlos con los otros lo siguiente lo siguiente va a ser identificar el positivo en la tira que queda en el plafón y en la tira que vamos a colocar para poder continuar la serie si no no se lo ponemos al revés no va a funcionar vemos que del lado izquierdo digamos en mi mano izquierda está el positivo lo marco y después lo voy a colocar con el positivo que marqué del otro lado lo siguiente es de la parte del frente de los leds quitarle un poquito la pintura la pintura blanca para después poder unirlos hacer un puente en las tiras si este bloque de 5 hay que unirlo de los dos lados con la tira que va y la que viene entonces con mucho cuidado le sacamos un poquito la pintura para que agarre el estaño y ahora lo que yo hice fue pegarlos con una cintita en una madera como para poder tenerlos fijos y ahí unir la tira acuérdense ese led que estoy soldando con el otro van en serie por eso estoy soldando sería anodo con gato ¿no? o cátodo con algo depende como lo miremos hacemos lo mismo del otro lado de la tira despintamos un poquito y lo preparamos para soldar ahí insisto lo importante es que hayamos identificado el positivo para saber de qué lado poner la tira igualmente esta tira en particular tenía una parte de arriba que era un poquito más ancha que la de abajo entonces respetando esa esa figura se podían unir sin equivocarse ya queda unido esta soldadura quedó mejor que la anterior y ahora lo que queda es volver a colocarlos en la posición que estaban si bien si bien estos que puse les había sacado la cintita bifaz ya con el pegamento de la cinta bifaz de los otros alcanza para que estén en su lugar teniendo en cuenta que después al poner el vidrio los va a mantener no los va a dejar moverse por las dudas antes de armar vamos a conectar el driver y los vamos a probar está todo listo para evitar que se toquen los cables y le damos luz perfecto listo ahora queda armarlos nuevamente para lo cual hay que poner primero el vidrio después esa especie de difusor el plastiquito ese refractante la función que cumple es que la luz de los leds se vayan repartiendo bien por todo el vidrio y por último la tapa que sostiene toda también podríamos haber reparado este plafón led si no hubiésemos tenido un plafón dorante reemplazando directamente los leds quemados es un trabajito un poco más delicado pero también es posible eso lo podemos hacer cuando no tenemos un plafón dorante entonces no podemos cambiar una tirita de 5 lo que tendríamos que hacer es en ese caso reemplazar los 5 leds por otros de las mismas características en la misma tira eso se los voy a mostrar en otro video no olviden suscribirse darle like para que puede ir avanzando el canal un saludo y un saludo listo conectamos nuevamente el driver y trabajo terminado nos vemos en el próximo vídeo